Unos artefactos incolores de Caldein y comenzamos con Farsante de Linaje, por 3, criatura artefacto metamorfo, es un cambiaformas, o sea, tiene todos los tipos de criatura y es un 2-2. Cuando entra en juego eliges un tipo de criatura, siempre que otra criatura del tipo de giro entre el juego bajo tu control, le pones un contador más uno más uno a este Farsante de Linaje. Yo creo que... es que no la veo tan mala, sinceramente, pero esta carta no es buena para construido, ¿vale? O sea, no creo que se vaya a jugar, es cierto que es metamorfo, que es incoloro, o sea, tiene muchas virtudes, es lo que quiero decir. Cambiaformas, incoloro, gana contadores más uno más uno cada vez que entra en una criatura de ese tipo, es un bicho que es fácilmente que crezca y tal, y entra en cualquier mazo por ser incoloro. Esta carta no es tan mala, ¿eh? Se puede hacer muy grande. Es que yo en un mazo de goblins no veo por qué no jugarla, ¿no? Pero, no, o sea, sí veo por qué no jugarla, ¿vale? Sí veo... no se puede jugar en un mazo de goblins porque ella misma pues no da maná, no pone tokens, no da prisa, no da más uno más uno a las otras criaturas. Entiendo que no es para un mazo de goblins, ¿vale? Pero no la veo 100% mala del todo, ¿vale? Y en limitado, en limitado la veo bastante chula. En limitado es fácil que tengas algún tipo de criatura en tu mazo del cual lleves 4 o 5 copias y que esto por 3 tienes un 3-3 o un 4-4, ya está, ya lo has rentado, ¿no? De banquillo para tribales... sí, o no... en construido tiene alguna posibilidad, yo no la veo imposible de jugarse. Y en limitado la veo bastante chula. Venga, siguiente carta. Arado colosal por 2 es un 6-3 que se tripula por 6 para tripularlo con la criatura blanca. Hay una criatura blanca que es un 0-6 por 2 de maná. Claro, es que encaja y que puede tripular con la resistencia. Normalmente se tripula con la fuerza, ¿vale? Pero con esta carta, con ese buey que os digo del color blanco, se puede tripular con la resistencia. Es un 0-6 por 2. Así que segundo turno, arado colosal. Tercer turno, buey, tripulo mi arado colosal y pimba, te pego de 6. Y dice además que siempre que ataque este vehículo, agregas 3 manas blancos y ganas 3 vidas. Y hasta el final del turno no pierdes esa semana. ¡Guau! Los bueyes llevan arados, es cierto, es que tiene toda la sinergia del mundo. A ver, esa sinergia, la del arado y el buey, me parece una sinergia brutal. Tal que en el tercer turno, ganes 3 vidas y generes 3 manas blancos. Es decir, que en tu tercer turno puedas aspirar a tener 6 de maná. Es una burrada. El problema es que no hay otra forma de hacerlo. Es decir, este arado colosal no lo vas a poder tripular de tercer turno jamás. Si no es con ese buey de tercer turno, luego ya más adelante y tal, puede ser. Hugin de quinto turno. Claro, es que es la burrada, la cantidad de maná que te genera esto. Y luego las vidas, además. La carta, o sea, no es buena, ¿vale? Es un meme deck. Pero ya estoy viendo cómo me va a llegar mazo del suscriptor, del buey y del arado. ¡Ay, el mazo de combo de buey y del arado! Y tendré que jugarlo y tendré que traerlo al canal. Pero luego la realidad es que es muy, muy difícil de tripular esta carta. Tripula por 6, ¿no? Rampeo de ángeles. Y si puedo tripular esto por 6, pues casi ya tengo en mesa criaturas muy fuertes y ya puedo ganar atacando con ellas, ¿no? Habrá que intentarlo. Habrá que intentarlo. La carta es mala en construido y mala en limitado, ¿vale? Fuera de bromas, no es buena. Elixir cósmico. Por 4, un artefacto que al final del turno robas una carta si tu total de vidas es mayor que tu total de vidas inicial. De lo contrario ganas 2 vidas. Creo que la carta es mala. Creo que la carta es mala porque tiene un coste muy alto. Y va a ser difícil que llegues a ese turno con una cantidad de vidas alta. Y dices, no, pero contra control es bueno esta carta. En los emparajamientos de control es un robar cartas, pero como robas al final del turno... Ahí como que pierdes parte del potencial de esta carta. Nada, creo que no es buena. Creo que no es buena en construido, que no se va a jugar. Es cierto que es comprensible casi la posible utilidad que puede tener y tal. Contra mazos agros es que es lento, es que esto entra en el cuarto turno. En el cuarto turno, mira, toma, en el cuarto turno no hago nada, te toca. Bueno, si a final de turno robo una carta, que no vas a robar carta, porque si juegas contra agro con un mazo de control vas a tener menos vidas que al principio. Gano dos vidas pagando cuatro, guau. Vas ganando vidas, dos vidas, pago cuatro para ganar dos vidas, toma, te pego con mi filoascua de quince. O sea, es decir, girarte de cuatro para ganar dos vidas en construido como que parece un poco flojo. Incluso para robar una carta me parece flojo. Incluso aunque sea cada turno, porque es que no va a haber más turnos. Te va a hacer el oponente filoascua y te meto de dieciséis y te va a mandar al otro barrio. Y tenéis que pensar en lo que va a jugar el rival, ¿vale? O sea, el rival no es tonto, el rival no se va a quedar mirando como juegas tu elixir cósmico y vas a empezar a decir, oh, mira cómo gano vidas cada turno. El rival va a evitarlo. Pero esta carta es mala. Es mala en construido. Y en limitado, en limitado creo que es incluso peor. Creo que en limitado es incluso peor porque romperte la curva en el cuarto turno para jugar una cosa que no hace nada por sí misma. Que probablemente en limitado sí que no vas a tener más vidas que al principio porque es muy difícil. Y si una carta extra que te da al final del turno sí tienes más vidas que al principio o si no ganas un par de villas es poco, ¿no? Esta carta es mala. Mala en construido y mala en limitado. Siguiente carta. Bote funerario. Por dos es un 3-3 vigilancia que se tripula por uno. Es común. No sé hasta qué punto esta carta se va a jugar, pero no tiene mucha pega. Por dos es un 3-3 vigilancia. Se tripula. Se tripula muy barato. Lógicamente la pega de esta carta es que tienes que tripularla, ¿vale? Y que si fuese una criatura genérica, por dos un 3-3 vigilancia sin más, a lo mejor ni se jugaba en ningún color, ¿no? Y este tiene una pega que hay que tripularlo. Así que, bueno, en limitado, o sea, en construido no creo que se vaya a jugar. Creo que no es suficiente. Que si no tiene una habilidad de robar cartas o una habilidad que haga algo que tenga algún tipo de ventaja, la veo un poco injugable para construido. En limitado está bien, porque en limitado tener un 3-3 tan pronto y con vigilancia es suficiente para que la carta sea viable. Y en el peor de los casos se va a intercambiar en un bloqueo. Pues mira, ha entrado pronto, le he sacado un poquito de partida, tiene vigilancia, puede atacar y bloquear. Aún así, habrá que verlo. Habrá que ver si en limitado siquiera merece la pena esta carta. La veo bastante regular. Pico, filón dorado, por 2, equipo que da más 1-1 a la criatura equipada, se equipa solo por 1 y siempre que hace daño de combate creas una ficha de tesoro. Estas cartas en construido no son suficientes. O sea, esta carta en construido no hace prácticamente nada. Gastarte 3 de mana un turno entero, perderlo, en dar más 1-1 a la criatura para crear una ficha de tesoro, que a lo mejor no llega a ocurrir porque te la matan o lo que sea, es insuficiente para construir. En limitado yo la jugaría, pero en un mazo que tenga criaturas con evasión. Si tengo criaturas con amenaza, criaturas voladoras y tal, bueno, pues a lo mejor le podemos sacar algo al pico filón dorado y lo puedo aprovechar. Esas fichas de tesoro, ese más 1-1 no están tan mal para el limitado, para mazo adecuado nada más, pero muy 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 en concreto. Nexo de madera máscara, por 4 es un artefacto. Las criaturas que controlas son de todos los tipos de criatura, ¿vale? O sea, todas tus criaturas son metamorfos ahora mismo, son cambiaformas, mejor dicho. Lo mismo sucede con los hechizos de criatura que controlas. Y con las cartas de criatura de las que eres propietario que no están en el campo de batalla. Básicamente, todas las criaturas, estén donde estén, son de todos los tipos, ¿vale? Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Que todas las criaturas, estén donde estén, sean de todos los tipos, es muy bueno. El problema es que es un artefacto de coste 4 que cuando lo juegas no hace nada, pero la habilidad en sí es bastante poderosa. Y luego puedes pagar 3 y girarlo para crear un metamorfo 2-2, que es de todos los tipos de criatura, por supuesto, porque cambiaformas. Creo que es mal ha inconstruido. O sea, el coste 4, para no hacer nada más que eso, yo creo que no le vas a poder sacar partido. Y o bien tienes... Claro, este artefacto va en todos los decks. Es muy lento para sacar tokens y el impacto de esto... O sea, o tienes un mazo tribal o no lo tienes. Si el mazo es tribal, no necesitas esto. Y si no es tribal, pues no es tribal. Pues no le vas a sacar tampoco partido. O sea, no le veo yo el sentido a esta carta. Y el limitado... El limitado es buena. El limitado es buena. El limitado es buena porque hay ciertas cartas de sinergias con elfos, con gigantes, berserkers, hechiceros, lo que sea, ¿vale? Hay bastantes cartas con sinergias. El problema es que a lo mejor tienes 3 elfos en tu mazo. O tienes 2 berserkers o 2 gigantes nada más porque no han salido más en limitado. En limitado esta carta es muy buena. Si tienes alguna carta que diga, ah, pues todas las cartas de un tipo ganan más uno más uno o ganan lo que sea. Porque luego tampoco es tan terriblemente mala. Va a poner un token todos los turnos 2-2. Volador con todos los tipos de criaturas. Creo que el limitado es bastante aprovechable esta carta. Más de lo que puede aparecer en un principio. Y yo creo que en construido no hace falta, ¿no? Pues vamos a ver cómo va el tema del mazo nevado. No estoy muy seguro. Es que es muy pronto para decirlo, ¿vale? Yo denoté la colección. Lo que estoy viendo me está gustando. Parece que es una colección muy equilibrada. Muchas cartas muy interesantes y ninguna carta especialmente rota. Nailaiki, esa carta comba con una tierra. Ya la verás. Esta o la anterior. Bueno, pira de héroes. Por 2 artefacto puedes pagar 2. Girarlo y sacrificar una criatura y buscas en tu mazo cualquier cosa. O sea, los hechizos, los efectos de este estilo siempre son buenos. Buscas en tu biblioteca una carta de criatura que comparta un tipo de criatura con la carta sacrificada. Con un coste igual más 1. Y la pones en juego, ¿no? Directamente. Efectivamente. Y activas esta habilidad solo como conjuro. Esta carta es muy buena. La anterior. ¿Con alguna tierra comba esto? Bueno, pues ya lo veremos. Ahora mismo no caigo. El caso. Este artefacto. Esta carta es buena. Mazos tribales. Te permite buscarte el dicho tribal que necesites. Y hay algunas tribus. Sobre todo estoy pensando en elfos. Los elfos hacen muchas cosas variadas. Los elfos, pues yo que sé. Lo mismo te dan maná. Como que matan criaturas. Como que robas cartas. Como que puedes buscar cosillas, ¿no? Es una tierra de esta colección, dice Nelbeki. Ah, vale. Dice yo. Bueno. Esta carta. Es que es un tutor a cualquier carta de un costo igual más uno. Yo creo que esta carta es difícil de decir. Pero acabará habiendo juego. Yo creo que va a haber juego. Incluso en mazo de humanos, de caballeros, de guerreros, de elfos, de cualquier cosa. Buscas un poco la recursividad. Llevas balas de plata en el mazo. Es decir, cartas que responden a lo que tenga el rival o lo que sea. Obviamente solamente se puede activar como conjuro. Porque si no sería buenísima. Sería buenísima. Es un pseudo pod. Efectivamente. Es como un birding pod venido a menos. Pero es que el birding pod está muy reto. De hecho está prohibido, ¿no? En modern. ¿Lo prohibieron? O sigue sin estar prohibido el birding pod en modern. Yo creo que está prohibido, ¿no? Una carta buenísima el birding pod igualmente. Y ya digo, esta recuerda mucho a ella. Así que la carta está. De alguna manera tendrá que acabar viendo juego. Digo yo. En construido. El limitado es más complicado. El limitado salvo que tengas tres o cuatro criaturas de un tipo concreto. O muchas. Está maniado en modem. Gracias por la confirmación. Que ya sabéis que yo soy jugador de Magic Arena. A standard historic. Y no. Habré jugado todos los formatos lógicamente para hace años y no me acuerdo. Y no lo sigo tampoco. Bueno. En el caso que digo. En limitado es muy difícil que esto le saques partido. Yo creo que si no llevas por lo menos. Siete o ocho criaturas de un tipo. Pues no le vas a sacar partido. De hecho. Ahora que lo pienso. La pira de héroes. Pues tiene bastante sinergia con el nexo de madera máscara. Que hace que todas tus criaturas sean de un tipo. Porque tienen que compartir tipo para que esto funcione. Siguiente carta. Carve de los incursores. Digo carve porque lo leo en español. Por tres es un 4-4. Que se tripula por tres. Es un vehículo. ¿Vale? No es una criatura. Es un vehículo. Y siempre que ataque. Miras la primera carta de tu mazo. Si es una tierra. La puedes poner en juego girada. Esto no se va a jugar en construido. Porque cuesta tres de equipar. O sea de tripular. Perdón. Y sí. Algunas veces acertarás con la tierra y hace algo. Y otras veces pues simplemente es un 4-4 triplándolo por tres. Esto en construido no se va a jugar. El limitado es muy bueno. Pero es grande. Me atracando con las palomitas. Perdón. El limitado es muy bueno. El limitado por tres. Tienes un 4-4. Que no te importa que se muera tampoco. Pero si se muere, se muere. Pero es que cuando ataca. Le puedes sacar ventaja de cartas. Y poner una tierra en limitado en juego. Directamente girada. Es que es un rampeo. Que normalmente en limitado no tienes acceso a ello. Queremos más gibloteca para rato. Tranquilo. Casi me hago, eh. La carta la veo bastante mejor en limitado que en construido. En lo que lo de en construido vayas a gastar recursos de ni tiempo ni espacio de tu mazo en una carta como esta. Aunque puedo dar un poquito de ventaja y de rampeo y de aceleración. Pero aún así yo creo que no entra en construido. Alas de cuervo. Por dos. Equipo. Da más uno, más cero. Volar. Y convierte la criatura. Bueno, le da tipo de criatura. A, B. Se equipa por dos. Esta carta en construido es un cero. Porque en construido no vas a perder el tiempo en estas cosas en dar volar a un bicho. Y más uno, más cero. Por dos, más dos. Dos de jugar. Dos de equipar. Pero en limitado es muy buena. En limitado esta carta es muy buena. Sobre todo en los mazos verdes de pinos o en mazos de criaturas. Así que tienes... Tengo una criatura grande, pero no arrolla. No tiene evasión. Pues mira. Te metes una copia de las de cuervo en tu mazo y va a funcionar. Esta carta es buena en limitado. O sea, no menospreciemos los equipos que dan volar. Más uno, más cero, volar. Está bastante bien, ¿no? Y bueno, la convierte también en un ave. Le da ese tipo de criatura que es una puerta absolutamente nada. Sí, sí, sí. Debo dejar con mis palomitas que ya ha habido varias veces que casi me ahogo. Anillo duplicador por tres. Artefacto nevado. Que da mana de cualquier color girándolo. ¿Vale? Bien. Ahora tiene un touchazo de texto. Dice, al comienzo de tu mantenimiento, es decir, de tu turno, le pones un contador. Y luego, si tiene ocho... Eso son ocho contados. Ocho turnos. Ocho o más contadores de noche sobre él. Remuélos todos y creas ocho fichas de facto nevado en coro. Las llamadas anillo duplicado con lo mismo. O sea, se convierten en copias de esto. Vale, esta carta es un cero en construido y un cero en limitado prácticamente. Bueno, o sea, si tengo un mazo delimitado de control con hechizos muy grandes. Por ejemplo, con la serpiente, esa verde-azul que vimos, la serpiente Simic. Llevo la serpiente Simic, llevo hechizos súper caros, de varios colores y tal. Pues a lo mejor le meto el anillo duplicador porque da mana de cualquier color y puede ayudar. Pero de luego, o sea, no contéis con que vais a poner ocho copias de esto y luego que las vas a poder aprovechar para algo, ¿vale? O sea, hay que esperar ocho turnos para que esto haga su movida. No puedes esperar esto en construido y mucho menos, ni en limitado tampoco, ¿no? En limitado se puede llegar a jugar si tienes un mazo de muchos colores, de mucho mana y tal, te lo puedes meter. Pero en el construido no. En el construido ya sí que no pasa el corte, yo creo, ¿no? Corona runica. Por tres, equipo. La criatura equipada obtiene más uno, más uno. Se equipa por dos, ¿vale? El coste tres más dos recuerda a las espadas, al ciclo de las espadas que todas cuestan tres más dos. Bueno, pues cuando entras en juego puedes buscar en tu mazo y o cementerio una carta de runa y ponerla en el campo de batería anexada a la corona runica. Si buscas en tu biblioteca de esta manera, barájala. O sea, que robas carta. O sea, este equipo, si llevas runas en tu mazo, pero claro, se lo anexas a la corona runica. O sea, que la habilidad no lo da. O sea, la gracia de las runas, aparte de que cuando la juegas robas carta, es que si se la pones a una criatura le vas a dar una habilidad útil. Sea la que sea. Toque mortal, vínculo vital, prisa, la que sea. El problema es que si se lo pones a un equipo, pues no da nada. Solamente robas carta. Dice Viltre FM que sí lo da. ¿Sí lo da? Vale, vale, tranquilos. Me ayude ahí que no hace falta gritar. A los equipos también. ¿Lo ponías o en las runas? Vale, no me acordaba. Vale, entonces, la corona runica, por ejemplo, aún así la hace jugable eso en construido. Ponerle... O sea, es un equipo que cuesta tres de jugar, dos de equipar, que robas carta, si llevas runas, las vas a llevar lógicamente, y da más uno, más uno, robas carta, y además una habilidad extra que puede ser la habilidad útil. Bueno, no sé si aún así siquiera es jugable. Vale, pero a ver, el texto de la runa dice que si lo equipas en una criatura o en un equipo, le da esa habilidad. A ver, voy a buscarlo. Bueno, es que paso de buscarlo ahora. Os creo y ya está. Me gustaría leer el texto para exactamente... Claro, por cinco lo veo poco. Es que es eso, que es mucho maná para lo que implica, ¿no? Sí, Cami. Joder, porque solamente la primera vez en mi vida que leo una carta hace... Llevo nueve horas y media casi, que la leí hace horas la carta por primera vez en mi vida, y no me acuerdo de un pequeño detalle que dice que si la criatura está equipada también le aporta dichabilidad. Gracias, Nailaiki. Runa del sustento, me viene genial. Mientras el permanente encantado sea una criatura, tiene la habilidad de vínculo y tal. Mientras el permanente encantado sea un equipo, la criatura... Vale, vale. No me acordaba de esta última línea del texto. La última línea del texto dice que si es un equipo, también le reporta esa habilidad a la criatura que está equipando. Bueno, pues se convierte en un equipo un poquito mejor, porque robas una carta, pero te obliga a llevar esas runas en el mazo. Venga, voy a mojarme, porque si no, al final nunca digo nada. No se va a jugar. En constructo no se va a jugar. En limitado me parece una bomba. En limitado, con que tengas una runa en el mazo, ya es una bomba, ¿vale? Ya es una bomba, una carta muy buena, porque una runa cualquiera, sea la que sea, te la metes en el mazo, robas una carta con la corona runica, le aportas la habilidad a la criatura, le damas uno más uno... Está muy bien, ¿vale? En limitado. Si tienes runas en tu mazo, está muy bien en limitado. No voy a decir bomba, bomba, me he pasado. Es una carta muy buena en limitado con runas. En construido es un cero. No se va a jugar en construido, es insuficiente. Aunque mira que tiene cosas, y lo intenta y tal, pero ni en el mazo de equipos de enanos, creo que esto vaya a ver juego siquiera. Efigie del desprecio. Por tres es un dos tres. Profetizar, cero. O sea que por dos. Pero no el mismo turno. El problema del profetizar es que no puedes jugar la carta el mismo turno que profetizas con ella. O sea, yo profetizo, la exilio pagando dos, y ese turno no la puedo jugar. Tengo que esperar el siguiente. El siguiente turno es un bicho que juega gratis. Así que... Así que... La carta es un cero en construido, ¿vale? Porque no la puedes jugar gratis realmente. Tienes que esperar un turno extra. Has perdido el turno anterior. Has perdido el segundo turno, por ejemplo. En jugar esto luego gratis en el tercero. Es un cero en construido. Yo creo que esta carta es espantapájaros. Y creo que en limitado tampoco es bueno. Creo que en limitado tampoco es bueno. Aunque bueno, en el tercer turno vas a poner esto más otra cosa. Pero como no pusiste nada en el segundo... No, 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 no me dice nada esta carta. No la veo buena en construido ni en limitado. Piedra rúnica de antaño. Por dos, artefacto. Los permanentes que no sean tierra en los cementerios y bibliotecas no pueden entrar al campo de batalla. Los jugadores no pueden lanzar hechizos desde los cementerios o las bibliotecas. O sea, típica carta de contra. Contra cementerios y contra bibliotecas. Es decir, contra compañías reunidas, contra gatos y hornos y contra mil cosas del estilo. Una jaula mejorada. Pero claro, cuesta dos en lugar. Como la jaula. El caso es que cuesta dos. Pero vamos, es una carta buena para banquillos. Es una carta buena para banquillos que se jugará, verá juego en estándar. En histórico quizás se sigue jugando la jaula por encima de esto. Porque cuesta solamente uno, es más fácil de jugar. Pero en estándar va muy bien. Pero no se va a llevar de base. Es una carta de banquillo muy buena. Típica carta de banquillo súper buena. Y aquí acabamos con los artefactos incoloros. Y vamos a pasar a las tierras. Venga, vamos a ello. Primero tierra. Pradera alpina. Tierra nevada, blanca roja, entra girada. Hay una por cada combinación de dos colores. O sea, en total hay 10 cartas nevadas. Que, ojo, muy importante. Cuenta como montaña y como llanura. Es decir, son buscables por cartas que dicen buscas una montaña, buscas una llanura. Es decir, esta pradera alpina te la puedes buscar con el nacimiento de Melendi. Porque el nacimiento de Melendi dice buscas una llanura. Y esto es llanura, ¿vale? O sea, son buenas, ¿eh? Entran giradas. Vale, pero, ojo, son comunes. Dan maná de dos colores distintos. Son nevadas. Cuentan como tipos de tierra básicas. Tienen muchas ventajas, ¿de acuerdo? A pesar de entrar giradas. Serán nacimiento de Melendi, no. Que dice llanura básica, cierto. Dice cualquier carta que diga llanura la puedes buscar. Pero es verdad, el nacimiento de Melendi dice llanura básica. Así que no, no valía como... No era mal ejemplo he puesto. Vale, la verde blanca. Vale. Aquí hemos visto dos, ¿vale? Hemos visto la roja blanca, pradera alpina, y la verde blanca, la selesnia, límite del bosque ártico. La siguiente no es de las tierras dobles que dan maná de dos colores. Estas tierras son buenas, ¿vale? Hay también una de cada, creo que hay una de cada de estas, no estoy 100% seguro, la vamos a ver ahora. Arsenal de Axgard. Es una tierra que entra girada y que da mano blanco. El problema es que entra girada, ¿vale? Pero tiene una habilidad, una habilidad que no es mala. Por cuatro, la sacrificas, buscas un aura o equipo en tu mazo y la pones en mano. La pones en tu mano. No son malas estas cartas, lo que pasa es que al final son muy bonitas. Y son buenas las habilidades. El problema es que el hecho de entrar giradas las va a dejar fuera de ser jugadas en construido. En construido no se van a jugar, desgraciadamente, por entrar giradas, yo creo, ¿eh? Porque no son tan buenas. O sea, sí, tienen una habilidad decente, una habilidad digna. En limitado, yo creo que en limitado sí te animarás a jugar las estas, ya lo veremos, ¿eh? Porque hasta que no juguemos el formato no lo sé con certeza. Pero yo creo que en limitado sí verán juego, pero en construido creo que no por el hecho de entrar giradas. Pero son buenas habilidades estas, hay varias de estas al menos, ¿no? Siguiente carta. Fortaleza de Bretagard. La misma, o sea, otra tira que entra girada y que tiene una habilidad de sacrificarse. Pagas tres, la sacrificas y pones un contador más uno más uno sobre cada una de hasta dos criaturas objetivo, ¿vale? O sea, pones un par de contadores más uno más uno en un par de criaturas. Y ganan vigilancia y vínculo vital hasta el final de turno. ¿Ves? Otra habilidad que es decente, pero que la carta se va a quedar fuera de estándar de construido porque entra girada. En limitado está bien, yo creo que en limitado se jugará. Refugio anónimo. Una tierra que da mana incoloro, ¿vale? Este símbolo es el símbolo de mana incoloro. Y pagando tres manas nevados, se convierte en una criatura 4-3 con vigilancia y con todos los tipos de criaturas hasta el final de turno, que sigue siendo una tierra. Creo que esta carta es buena, creo que es decente, creo que se va a jugar. Supongo que el problema de esta tierra es que como da mana, es una mutabóveda, ¿vale? Es una mutabóveda venida menos. Es mucho más grande, claro, es un 4-3, pero es que cuesta 3 convertirla, ¿vale? Y si te la matan después de haber pagado 3, o sea, pierdes un turno entero de 4 de mana, 3 más ella misma, te la matan... Pero la carta es buena, ¿eh? Mutabóveda mal, es una mutabóveda mal, pero ¿qué pasa? Que es que la mutabóveda estaba uberrota, o sea, la mutabóveda era una carta rotísima, rotísima, rotísima. El cambio de esta carta no está rota, pero creo que sigue siendo jugable por 3-1-4-3. Lo que pasa es que ya tenemos criaturas... O sea, perdón, ya tenemos una tierra, los yermos reptantes que se convierten en criatura que creo que son mejores que esto. Creo que son mejores que esta. Así que no sé si esto se va a jugar, ¿vale? Pero bueno, es una tierra nevada que se puede convertir en criatura. La carta es buena en construido. Yo creo que se va a jugar algo, ¿vale? Algo verá de juego. Además, más aún en un mazo nevado, supongo. Tendrá algo de sinergia con ello, que sea una tierra nevada. Tendrá esa salida, ¿no? Esa utilidad. Claro, es yermos con más sinergias, efectivamente, como dice Kuahut en el chat. Muchas gracias. Y el limitado... El limitado también es jugable. Sobre todo si tienes un mazo no muy exigente en cuanto a colores de mana, que te puedas permitir una tierra en colores sin problemas y eso. Y tienes tierras nevadas, pues va a ir perfecta en un mazo delimitado. También es útil, ¿no? Pregunta cobrador de cabina que por qué la mutabóveda estaba rota. Porque era una tierra que se convertía en una criatura 2-2 pagando un mana y que encima, por si eso no fuese suficiente, que ya la hacía tan buena, tan buena como una factoría de mirra. Una de las mejores cartas de la historia, la factoría de mirra, ¿vale? Pues ya era tan buena como la factoría de mirra solo por eso. Pero es que además tenía todos los tipos de criatura. Lo cual hacía que en mazos de hadas, sobre todo en el estándar en el que nació esa carta, en el estándar aquel de Lorwyn, de las hadas, de los elfos, de los trasgos, de lo que... Había un montón de mazos tribales donde encima era brutísima, ¿no? Reprime la factoría de mirra. Es que es demasiado buena la factoría de mirra, no la van a reimprimir nunca. De hecho, no sé si incluso a lo mejor está en la reserva list o algo así, ¿eh? La factoría de mirra habría que verlo. No me estendría que estuviese, quiero decir. Pero no, son cartas muy buenas. La mutadovedad es de las cartas más rotas que se han hecho nunca, igual que la factoría de mirra en su momento. Que no han vuelto a reimprimir, ni a reeditar, ni a hacer nada parecido, porque es que se convertían por uno en una criatura. Bueno, seguimos. La factoría de mirra está en triple masters. ¿Cómo que está en triple masters? Eso no existe. Había Keith, King, sí, sí, en aquel Lorwyn había de todo. Era la fiesta de la espuma. Puertas de Istfel. Las puertas de Istfel entran al campo de batalla giradas, otra tira más de estas, con una buena habilidad. Pero que al entrar giradas creo que no se van a jugar en construido. Esta de las habilidades pagando 5 y sacrificándola, o sea, 5 girándola y sacrificándola, eso es muchísimo maná. Ganas 2 vidas y robar 2 cartas. Es buena habilidad, pero no. Mira, en un mazo de control azul blanco quizás sí se permiten una copia o 2 de puertas de Istfel. Se pueden permitir un turno girado, puede ser, ¿no? Mira, como dice Octasi, esta es buena para control, justo lo que estaba comentando. Creo que el control sí se puede permitir esta carta, ¿vale? Un mazo de control se puede permitir alguna tierra girada porque no tiene tanta necesidad de abusar de la curva de maná y de jugar todos los turnos. Mira, en el chat todo el mundo está coincidiendo con esa idea, ¿no? Y en limitado obviamente también es buena, en limitado también es jugable. Vale, aquí tenemos la tierra doble azul blanca. Aquí tenemos la roja verde con su habilidad de sacrificar. Entra girada, como todas las demás. Y pagando 6 y girándola, o sea, esto ya implica 7 tierras, muchísimas tierras, esto es carísimo. Pero bueno, si lo haces, destruye una tierra objetivo. Madre mía, el mazo grul peta tierras, ya veréis. Esta carta entra en el mazo grul peta tierras. Si esta es la nueva expansión, Caldein, que sale el jueves 28 de enero en Magic Arena. Ojo. Y encima creas una ficha de troll verde, de guerrero troll verde 4-4 con arrollar. Esta carta es muy buena. Esta carta es que es buena, es que la habilidad es muy potente, ya sé que es carísima. Pero claro, es que es para ese mazo, para el mazo grul de rampeo peta tierras. Uh, esta carta es muy buena para el mazo grul de rampeo peta tierras. Y en limitado igual, en limitado te la puedes meter y si la partida se alarga mucho, pues mira, puedes sacar un poquito de ventaja de ella, ¿no? Gran Salón de Starnheim. Otra tierra que entra girada, que da mana negro y es la orzo, blanco-negro, ¿no? Parece que hay una por cada combinación de dos colores también. Que no estaba yo seguro de esto. A ver, Nileke, ¿qué dice? Que te decía para tu carta, mazo grul, vas a flipar. Pues sí, sí, tienes razón, Nileke. El mazo grul peta tierras de rampeo puede que sea jugable. Ya veremos al final, esperemos que sí, ¿no? Bueno, pagando tres y sacrificándola y girándola. Y una criatura también tienes que sacrificar, ¿vale? O sea, que tiene un coste de mana bajo, pero un coste alto. Hay que girarla, sacrificarla, sacrificar también una criatura. Vale, pues creas un ángel, guerrero ángel, blanco, 4-4, vuela vigilancia. O sea, creas un ángel de serra. Solamente se puede activar como conjuro. De hecho, creo que todas, no, no, no son todas como conjuro. Miento, esta se puede jugar como instantáneo, ¿eh? La roja-verde. No indica nada. Y esta se puede jugar como conjuro únicamente. Aún así, está bien. Le digo, estas tierras son buenas. Esta, esta ya no sé si va a ser jugable en construido, ¿vale? Ya digo, el hecho de que entre en giradas las limita mucho. Muchos mazos no las van a querer jugar por ese motivo, salvo algún mazo de control que no le importa jugar tierra girada. O este mazo peta tierras grul rojo-verde. Pero en general, el hecho de que entre en giradas las va a dejar bastante fueras. Bueno, esta es la tierra doble roja-verde. Esta es la tierra doble azul-negra. Aquí no hay nada que comentar, por eso me las voy saltando. Esta es la Rack 2, ¿no? Hito de calaveras de Imersturn. Entra girada y pagando 4 girándola y sacrificándola hace 3 años a un jugador. Y descarta una carta a ese jugador. Y solamente se puede activar como conjuro. Vale, lo mismo de siempre. El problema de esta carta es que entra girada y precisamente una baraja roja-negra, salvo que sea de control, que es difícil, no va a querer jugarla. En limitado todas son decentes, yo creo. Esta es la azul-verde, Simic, hoy un montón. Han sacado una por cada combinación, han sacado 10 de estas. Vale, esta por 5, girándola y sacrificándola, crea una ficha que es una copia de criatura objetivo que controlo, excepto que entra con un contador más uno adicional. Solamente como conjuro. Lo mismo, otra carta que puede ser jugable en limitado y en construido en mazos muy lentos, pero que, como tienes inerga con criaturas, pues es demasiado lento para mazo de criaturas, yo creo que es lento de entrar girada. Esta es la Dimir, azul-negra, el puerto de Karfel, que agrega mana azul. Y si lo sacrificas, moles 4 cartas y regresas una criatura de tu cementerio al juego. ¡Hala, qué chula! Esta puede ser jugable también, porque como es azul-negra, encaja en mazos de control, que se pueden permitir generalmente jugar una tierra girada en los primeros turnos sin ser demasiado penalizante para ellos. Y luego hace reanimator, para el mazo reanimator. La veo chula esta carta también. Aquí tenemos la doble azul-verde, nevada, cascada de bosques calchado. Otra carta muy cacofónica, que es esta. Esto es nuevo. Valle del brillo errante. Entra girado. Cuando entra en juego, eliges un mana de un color y agrega mana de ese color elegido. La veo bien. En limitado la veo muy chula, por ejemplo, para asentar bases de mana de tus mazos. Y en construido, y también es buena en construido esta carta, ¿eh? En construido en mazos lentos, mazos de control, porque un mazo agresivo nunca va a querer jugar una tierra girada así, ¿no? Así que la veo buena. La veo buena en construido y la veo buena en limitado. Vale, aquí tenemos la Golgari. ¡Ey, discontroler! Ahí, como prometió. Venga, un mes más y aún no tengo el sobre. Madre mía. A mí no me ha llegado tampoco la carta que me envió Arrast todavía a estas alturas. Qué vergüenza de correos tenemos. Pues, discontroler, gracias por esa suscripción. Y te llevas de regalo un cofre de Streamluts que tienes ya en tu cuenta. Sí, llevo ya 10 horas, casi. 9 horas y media. Comer, comí. Cenar. No he cenado más que unas pocas palomitas y me he dejado la mitad todavía. Bien, Salón Anciano de Schemfar. Golgari, pero a ver si terminamos ya. Esta, pagando 5, girándola y sacrificándola, le da menos 2, menos 2 a una criatura objetivo y creas dos tokens 1, 1. Un poco más o menos lo mismo de siempre. Yo creo que en limitado todas estas tierras se van a jugar. Se les pueden llegar a sacar partidos si juegas dicha combinación de colores. En construido, los mazos de criaturas no pueden jugar estas cartas normalmente. Los mazos agresivos, porque no pueden permitirse jugar tierras giradas, porque sí. Son muy lentas para ellos estas tierras. Pero los mazos de control sí pueden permitirse alguna copia. Perdón, alguna copia de estas cartas, yo creo. Vale, esta es la tierra doble blanca negra. La tierra doble blanca negra de Caldein, nevada, que cuenta como Janur y como Pantano. No hace falta que decir nada sobre estas cartas. Estas cartas son buenas. En limitado son muy buenas. O sea, no he comentado nada porque se da por hecho, ¿no? Yo creo que en limitado son buenas y que en construido son jugables. En mazos nevados. Mazos nevados, porque yo creo que en mazos no nevados, el hecho de que entren giradas, como hay ya tantas tierras dobles en estándar, no necesitas estas tierras prácticamente para nada, ¿no? Vale, Pira, joe, Piraelada de Surtlandia. A ver, José Castro, muy buenas. Me hice miembro, no salió la notificación, domingo. Te hiciste miembro de YouTube, puede ser. Es que las notificaciones, si es de YouTube, lógico que no salga aquí en Twitch. Y si es suscripción de Twitch, pues debería haber salido. Si no ha salido es porque no te has suscrito, ¿eh? O sea, digo, si es por ser miembro de YouTube, es lógico que no salga aquí. Es que eso ya lo he corregido, ¿no? Bueno, a ver, Piraelada de Surtlandia. Es que algunas veces sí que han salido los miembros de YouTube, pero ya lo quité porque, lógicamente, aquí no... Ah, pues nada, José Castro, ya te diré... Mañana tengo que publicar vídeo para los miembros de YouTube, vídeo exclusivo, así que ya mañana nos veremos. Vale, la Icet. Azul roja, cuesta 5. Cuando la sacrificas, adivinas 2. Y hace 2 puntos de año a cada criatura. Lo mismo, vuelvo a repetir, todas estas tierras están bien. En general, en construido no se van a jugar, en general. En limitado yo las veo buenas todas, siempre que tengas esa combinación de colores. Yo creo que las podrían haber hecho nevadas para que fuesen un poquito más interesantes todavía. Y en construido quizás algún mazo de control o algún mazo específico sí que puede llegar a jugar alguna, ¿vale? O sea, puede verse algunas veces, ¿no? Siguiente carta. Santuario de Tirita. Tierra, que da mana en coloro. Por 2 la giras y la criatura legendaria objetivo se convierte en una deidad, además de esos 2 tipos, y le pones un contador más 1, más 1. Vale, hay... Criatura legendaria. No sé si hay algún mazo con suficientes criaturas legendarias como para que merezca la pena jugar esto y pagar 2 de mana y girar esto, o sea, girar 3 tierras para ponerle un contador más 1, más 1 a esa criatura. Es que es solamente para criaturas legendarias. Que se convierte en dios, en deidad, y además le pones un contador más 1, más 1. No estoy yo muy seguro, ¿no? Buenas, Biza, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos los que seguís por aquí, porque me consta que hay gente que lleva las 9 horas y media conmigo. Hay gente que lleva desde el principio, que ha estado todo el rato viendo este análisis de seguido de todo Caldein. Me he vuelto loquísimo hoy. Ha sido una locura. Vale, pero pagando 4, girándola y sacrificándola, pones un contador de indestructible sobre la deidad objetivo. No me parece buena esta carta. O sea, no le veo mucho mojo. En construido no, y en limitado tampoco, porque en limitado... Bueno, hay bastantes legendarias en esta colección. Mira, la veo mejor en limitado. En limitado sí, porque es cierto que hay muchas cartas legendarias, hay muchas criaturas legendarias, y vas a poder poner algún contador extra. Y algún contador extra, en limitado, se agradece bastante, ¿no? Como ya he dicho otras veces. Y luego encima más adelante le puedes dar indestructible, aunque esto lo veo más... Más circunstancial, lo veo peor, ¿no? Muchas gracias, Tordohu. Bueno, siguiente carta. El Fiordo Inestable, que es la doble azul roja. Bueno, Castillo, muchísimas gracias por esa pedazo de raid. Llegáis ya cuando llego ya más de 9 horas y media de directo, pero muchísimas gracias por esa raid. Bienvenidos todos. Y bienvenido Castillo, que también al principio entró a saludar, es verdad, me acuerdo ahora mismo. Y todos los de aquí del canal que estéis en directo para los casi 650 espectadores, os podéis pasar por el canal de Castillo y hacerle follow a su canal. Un contenido súper recomendado, como digo siempre. Venga, ya estamos terminando, ¿eh? Muchas gracias por esos follows y por estar por aquí. Abismo Forestal, que es la doble verde-negra. El Árbol del Mundo. Vamos a ver esta carta, que no la he leído. No la he leído, pero he oído hablar sobre ella, ¿no? Porque El Árbol del Mundo es algo así como como el Árbol de Avatar, ¿no? Es como el Árbol que da la vida a Caldeim o algo así. Entonces la gente criticó que esta carta debería ser legendaria porque es el Árbol. O sea, no se llama Un Árbol del Mundo. No se llama Árbol del Mundo. Se llama El Árbol del Mundo. O sea, es el Árbol. O sea, entonces la gente dijo que debería ser legendaria y este Maro, Margos Water, que es el jefe de diseño de Magic, dijo que es que no nos gusta hacer tierras legendarias. como excusa, pero yo creo que se les olvidó poner que es legendaria. A ver, Naila aquí. La teoría que te decía antes es con Artefacto de coste 4 que hace cambia formas a todo. Ah, vale, comba con esto. Bueno, la cuestión, esta tierra entra girada, da mana verde, mientras controles 6 o más tierras, lo cual es fácil en un mazo verde. Las tierras que controlas dan mana de cualquier color, ¿vale? Y luego, aquí viene la locura. Pagando 10, es decir, 2 de cada color, giras y sacrificas el árbol del mundo, o sea, tienes que pagar 10 y luego además tener una undécima tierra, que sería el árbol del mundo, o pagar 10 y tener la tierraste y sacrificarla, girándola y buscas en tu mazo cualquier cantidad de cartas de deidad. Ah, vale, comba con el artefacto ese que decías porque conviertes a todos los tipos de criatura en deidades, todos los cambiaformas son deidades porque tienen todos los tipos de criatura y las pone en juego directamente. Un combo rebuscado, ¿eh? Y un poco caro, un poco costoso en cuanto a mana. No creo que la carta se juegue nunca, ¿no? Salvo que haya un combo así de mana infinito o algo del estilo, o sea, porque es que es muy costoso esto, mucho mana, mucho mana. Lo veo casi imposible, ¿no? Muchas gracias, Jimblot. Bueno, ya sabéis que no estoy interactuando demasiado en el chat porque mi idea era luego resubir esto a YouTube, así que, bueno, la mayoría de gente lo va a ver luego ya directamente en YouTube, pero muchas gracias a todos los que estéis por aquí viéndole esto. No creo que la carta sea buena en construido y en limitado peor de ella, lógicamente, claro. Ah, bueno, luego vienen las tierras básicas que las voy a pasar rápidamente porque las tierras básicas que más da, ¿no? Estas son las tierras básicas nevadas, perdón. Las tierras básicas nevadas, pues creo que hay dos dibujos, ¿no? Sí, hay dos dibujos en cada tipo, pues hay dos bosques nevados, dos montañas nevadas, etcétera, etcétera. Y luego nos falta nos falta ver las cartas las cartas modales de dos caras. Las cartas modales de doble cara que aún no las habíamos visto que aunque sea esta, por ejemplo, una carta blanca no la vimos en el color blanco porque Wizards ha decidido ordenar así su colección. Os dejo en el chat y debajo del vídeo en la descripción en YouTube el enlace a todo el listado de cartas para que lo podáis ver tranquilamente por vuestra cuenta, ¿de acuerdo? Ah, bueno, ya, claro, sí. Que todas tus tigarras dan mana de cualquier color cuando tienen más de 6 tigarras con el árbol de tal. Bueno, Alvar, dios de la batalla, por 4 son 4-4, que tus criaturas encantadas o equipadas ganan dañar dos veces, ¿vale? Muy potente en ese sentido y al comienzo de cada combate puedes anexar un aura o un equipo a una criatura que controlo. Bueno, o sea, perdón, un aura o un equipo que están ya anexados a una criatura a otra criatura. Puedes moverlo gratis, ¿vale? Al comienzo de tu combate puedes hacerlo con un aura o con un equipo que tengas. No es muy relevante la segunda parte del texto normalmente, la verdad. Y la primera, bueno, pues está bien. Por 4 son 4-4. La carta no es una maravilla, ¿vale? O sea, tú ves Alvar, dios de la batalla y dices, bueno, así tal cual, yo creo que la carta, como la veis, como 4-4 por 4 que hace dañar dos veces a lo equipado y tal, yo creo que eso no es jugable para construido. El limitado, lógicamente, es muy buena pero en construido no. Y la otra cara es la espada de los reinos que es un equipo que se juega por 2 y se equipa por 2 y le da más 2 más 0 y vigilancia a la criatura y siempre que la criatura muera la regresas a la mano de su propietario lo cual como mínimo como mínimo la hace interesante, ¿vale? Como mínimo la hace interesante la carta porque, bueno, la puedes jugar como equipo si quieres el equipo pero si quieres la criatura también la puedes jugar o por ejemplo si ya tengo el equipo en juego como es legendario juego la criatura y viceversa en ese sentido pues tiene alguna utilidad pero a mí sinceramente me da la sensación de que esta carta no pasa el corte para construido ni este lado ni este que si tiene algo de interés es por la posibilidad de los dos lados de jugarlo de una manera o de otra según te convenga y aún así no la veo obviamente en limitado es una bomba pero en construido yo creo que no creo que no va a haber juego vamos a ver Rey Dane diosa de los dignos por 3 es un 2-3 Deidad Vuela Vigilancia una carta que es rara las tierras nevadas que controlan tus oponentes entran al campo de batalla giradas vale ya hay una carta de hate contra tierras nevadas o sea que si hay algún mazo si al final en estándar se juega algún mazo nevado esta carta va a ir en los banquillos vale como mínimo en los banquillos si hay mazo nevado se va a jugar esta carta contra ellas y además a tus oponentes les cuesta 2 más lanzar hechizos que no sean de criatura con coste de mana convertido de 4 más o sea además esta carta es una carta para taxes es decir los típicos mazos blancos generalmente que hacen que los hechizos del rival cuesten más o las habilidades del rival cuesten más o que vamos que le cueste jugar de una u otra manera en general y por 3 es un 2-3 Vuela Vigilancia otra carta más para taxes vale hay unas cuantas ya en estándar y en histórico y no acaba de cuajar será esta carta la que lleve el mazo a un nuevo nivel yo creo que esta carta es más una carta de banquillo vale y la otra cara porque tiene 2 caras es Valk mira escudo de la protectora que por 4 dice que si una fuente que controlara a un oponente fuera a hacerte daño a ti o a un permanente que controlas prevines uno de ese daño o sea si te van a hacer 4 te hacen 3 a ti o a cualquier permanente tuyo y siempre que tú u otro permanente que controlas sea el objetivo de un hechizo de habilidad lo contraré esta a menos que el controlador pague uno extra uff es que es buena esta o sea las 2 caras son buenas las 2 caras están ahí en decir ah pues se podría llegar a jugar ¿no? en construido en estándar o en histórico pero luego lo piensas joder es que en construido pagar 4 para prevenirme un daño de a lo mejor me está atacando un Anax con filoasco y me pega 16 o si lanzan un hechizo dice hechizo de habilidad sí hechizo de habilidad haciendo objetivo hay que pagar uno más sí pero es que yo he tenido que pagar 4 previos para un artefacto que no tiene un impacto en mesa entonces yo creo que esta carta el problema va a ser esta parte de aquí la veo es que la veo de banquillo esta carta la veo esta carta de banquillo contra mazos de control o mazos nevados y esta carta de banquillo contra mazos que hacen objetivo que destruyen cosas es que las veo muy mediocre las dos partes sinceramente otra carta que no veo que se pueda jugar en construido quizás esta parte es la más interesante la parte de atrás la veo peor el limitado es buena lógicamente el limitado es un 2-3 bola vigilancia solo con eso 3-2-3 bola vigilancia ya es buena que además tiene un buen extra el extra es muy potente el limitado esta carta del limitado es muy buena pero en construido lo veo complicado la siguiente carta Alrund Dios del Cosmos que por 5 es una criatura 1-1 o sea bueno dices he pagado 5 para un 1-1 pero que timo es este por 5 es un 1-1 que obtiene más 1-1 por cada carta en tu mano y carta profetizada así que bueno en un mazo azul es fácil que sea pues yo que sé si tienes 3 o 4 cartas en mano pues será un 4-4 un 5-5 en cuanto a estadísticas nunca va a ser una bomba normalmente luego dice al comienzo de tu paso final o sea al final del turno eliges un tipo de carta luego muestras las dos primeras cartas de tu mazo y pones todas las cartas de ese tipo en tu mano o sea si dices por ejemplo tierra y salen dos tierras pues te ponen las dos tierras en mano si no sale ninguna tierra no te pones ninguna o sea que en general no da ventaja de cartas específicamente buena salvo que tengas alguna forma de manipular biblioteca o adivinar o lo que sea yo la carta en sí veo esta cara y no me parece demasiado buena ¿vale? por 5 es un 1-1 que sí que puede ser un 4-4 un 6-6 y que tienes la posibilidad a lo mejor de robar alguna carta extra algunos turnos y otros no dices instantáneo y salen dos tierras o dices sabes muchas veces no vas a poder robar con ella o sea no es un robo seguro pagar 5 de mana por un 3-3 un 4-4 un 5-5 un 6-6 incluso un 6-6 un 7-7 sin una habilidad real de impacto real seguro es un poco meh y luego la otra cara por 2 es una criatura 2-3 vuela estadísticas muy fuertes por 2 de mana una criatura 2-3 que vuela que además dice siempre que haga año de combate a un jugador regrésalo a la mano de su propietario y luego adivinas 2 encima se vuela tu mano y adivinas 2 si lo tienes que volver a jugar pues no le veo no sé cómo lo veis estas cartas me están dejando un poco frío estas cartas de dos caras como que tienen mucho potencial y luego lo piensas bien y dices se queda un poco como a medias esta carta igual casi en construido y en limitado me da la misma sensación esta es un poco floja incluso también para el limitado para rejugar el dios ya y qué pero has perdido el turno sabes o sea es que además si es un mazo azul no sé no le veo el sentido Cosima diosa del viaje por 3 es un 2-4 esta es la carta más complicada de leer de toda la colección ojo a esto en tu mantenimiento al comienzo del turno vamos puedes exiliar a Cosima lo puedes hacer o no si lo haces gana la siguiente habilidad siempre que una tierra entra al campo de bate de abajo tu control si Cosima está exiliada le puedes poner un contador de viaje sobre ella pero es complicadísimo este texto es para prenderle fuego vale o sea siempre que la exiles si juegas una tierra le pones un contador vale pero si no lo haces es que las dos habría eso lo puedes hacer o no si no lo haces y si lo haces ocurre una cosa y si no lo haces ocurre otra si no lo haces regresas a Cosima al campo de batalla con X contadores más un más un sobre ella y robas X cartas vale o sea pongamos que yo juego a Cosima de tercer turno vale cuarto turno decido exiliarla juego tierra de turno vale le pongo un contador más uno más uno quinto turno le pongo otro contador más uno más uno con la tierra que juego sexto turno decido a ver juego tierra y decido no ponerle contador más uno más uno y entonces vuelve al campo de batalla con esos contadores más uno más uno y robas esas X cartas creo que es una carta demasiado enrevesada para realmente robar cartas y requiere mucho tiempo y mucha paciencia el poder realmente conseguir robar cartas con ella creo que hay formas más sencillas y más directas de robar las cartas que estás intentando robar con esta carta con Cosima y luego por 3 es un 2-4 obviamente en limitado pues por 3 un 2-4 ya es jugable y si puedes robar alguna carta pues genial pero igual muy liosa y la parte del reverso es un vehículo legendario por 2 es un 3-3 que se tripula solamente por 1 lo cual bueno está bien porque es barato todo el mundo habla muy bien de esta carta ya veremos de momento la parte de Cosima no me parece gran cosa y la parte del vehículo dice siempre que un vehículo que controlas haga daño de combate a un jugador esto ya está guay porque entras en el segundo turno con esto y pegas en el tercero ya tripulando por 1 ese jugador exilia esa misma cantidad de cartas de la parte superior de su mazo y puedes jugar tierras que se encuentran entre esas cartas mientras permanezcan exiladas es que la parte buena es esta esta colección sale el día 28 y se llama Caldein ahí está sale el día 28 en Magic Arena de momento no se sabe el código el código para que te den algún regalo sobres o lo que sea aún no han dicho nada así que tenemos que esperar bueno el caso que yo creo que la parte esta parte esta carta si tiene una parte buena yo creo que esta parte es muy buena porque esas esa aceleración de mana en color azul eso sí requiere que sea un mazo de criaturas para tripular 1 eso es lo malo que lo veo un poco complicado pero vale exilias 3 cartas del top de ese jugador del jugador al que has hecho daño siempre que un vehículo que controlas puede ser este u otro vehículo también ojo y puedes jugar las y puedes jugar tierras que se encuentran entre esas cartas exiliadas entre 3 cartas la probabilidad de que haya una tierra es bastante alta bastante bastante alta así que pongamos que siempre vas a encontrar una tierra entre esas cartas que has exiliado y vas a poder jugar una de esas tierras no aceleras o sea simplemente te da una tierra te da un poquito de ventaja de cartas o sea en lugar de jugar tu tierra de tu mano juegas la que has exiliado pero eso sigue siendo ventaja de cartas es muy buena en control el problema del control es que ¿qué llevas en tu mazo de control? ¿llevas criaturas 1-1 para tripular esta cosa? me parece mala todas las cartas modales de doble cara me están pareciendo malas todas me parece mala este lado me parece malo y este lado también me parece malo porque el mazo en el que encaja es donde veo que tripular es complicado es complicado no lo sé no lo sé Egon Dios de la muerte por 3 es un ¿cómo que por 3 es un 6? esta carta lo había visto ¿cómo que por 3 es un 6-6? el caso es que si llevas un ribón 1-1 para tripular esa cosa pues ya no eres un mazo de control ¿me entiendes? o sea quiero decir que es como contradictoria vamos a ver por 3 es un 6-6 ¿qué pasa aquí? toque mortal lógicamente toque mortal es redundante porque ya pega de 6 casi seguro que va a matar lo que toque bueno al comienzo de tu mantenimiento exilia dos cartas de tu cementerio si no puedes ah vale amigo sacrificas a Egon y robas una carta vale no es la primera carta que vemos de este estilo no es la primera carta que vemos de este estilo de que tiene la obligatoriedad de ir exiliando cartas de tu cementerio vale por ejemplo el Jotungrunt que por cierto era de Coldesnap si no recuerdo mal el Jotungrunt de Coldesnap si no recuerdo mal era también nórdico era de la mitología nórdica ambientada de la mitología nórdica y y era algo parecido era por 2 era un 4-4 que tenía mantenimiento de exiliar dos cartas de tu cementerio claro para autodequeo es muy tocho ¿sabes cuál es el problema del autodequeo? que los mazos de autodequeo generalmente quieren usar las cartas que se han dequeado o sea es decir si tú tienes un mazo negro que se autodequea cartas es porque luego quieres usar esas cartas de alguna manera ¿no? porque las reanimas o porque ¿sabes? entonces uff ¿esta carta es buena o es mala? yo creo que es mala ¿eh? aunque bueno cuando muere igualmente robas una carta y el turno que lo juegas está entero en juego hasta tu siguiente turno en el momento en el cual exilias o sea ¿cuántos turnos puede aguantar? complicada esta carta ¿eh? creo que es más complicada que el regisaurio pútrido que es la a ver tenemos una equivalencia clara el regisaurio pútrido por 3 era un 7-6 en tu mantenimiento te descartabas una carta pero si no tenías cartas en mano no pasaba nada en cambio este se muere y el problema es que un mazo es es que esto no entra en el tercer turno porque en el tercer turno no vas a tener dos cartas en el cementerio en este tipo de mazo lo veo muy complicado esta carta la veo mala también venga mala descartada y el otro lado dice trono de la muerte artefacto legendario al comienzo de tu mantenimiento mueles una carta pagando 3 exiles una carta de criatura de tu cementerio robas una carta igual mala también no me están gustando nada estas cartas a ver no en serio estoy siendo objetivo las cartas que me han parecido buenas he dicho que me parecen buenas las cartas que me parecen malas pues he dicho que me parecen malas creo que estas cartas las split las cartas modales de doble cara no me están gustando me están pareciendo todas malas tanto para construido incluso algunas también para limitado como esta por ejemplo vamos a ver Tergrid diosa del pavor por 5 son 4-5 amenaza que siempre que un oponente sacrifique un permanente que no sea ficha o siempre que descarte una carta de permanente puedes poner esa carta en tu cementerio no puedes poner a ver a ver puedes poner esa carta de un cementerio en el campo de batalla bajo tu control what o sea por ejemplo si yo juego esto y el oponente esta es muy buena esta si que es buena el oponente sacrifica un pasaje de leyenda para buscar tierra me pone el pasaje de leyenda en mi mesa siempre que un oponente sacrifica un permanente que no sea ficha y siempre que descarte una carta de permanente es que es muy bruta es que esta carta es muy bruta ya sé que por 5 es un 4-5 estadísticas que bueno dan un poco igual tiene amenaza vale pues un pequeño extra porque para cuando ataque pues va a ser más difícil de bloquear el problema es que su habilidad empieza a entrar un poco tarde en una partida pero es muy buena o sea en un mazo de hacer sacrificar al rival te quedas con las cosas que le haces sacrificar o en un mazo de hacer descartar al rival esta carta me parece de las cartas estas de doble cara que hemos visto me parece que es la mejor y luego la otra cara dice farol de tergrid por 4 artefacto legendario el jugador objetivo pierde 3 vidas a menos que sacrifique un permanente claro también la gracia es que son sinérgicas si la jugas puedes jugar una cara y luego puedes jugar otra de esta pero por esta cara y como que son sinérgicas el oponente objetivo el jugador objetivo mejor dicho pierde 3 vidas a menos que sacrifique un permanente que no sea tierra o descarte una carta y pagando 4 lo enderezas esta carta es buena ¿no? esta carta es buena en la monoblack control en la monoblack control solo necesitas farol de tergrid o sea solamente necesitas tergrid como win condition y punto esta carta es buena esta carta tiene un potencial si consigues además generar maná y poder enderezarlo varias veces este artefacto y activarlo un par de veces por turno o lo que sea y si hay algo que endereza artefactos por ahí además o sea que en esta colección habría que mirarlo porque yo no recuerdo ni de que color era ni como era ni nada del estilo esta carta es buena ¿vale? de las cartas modales de doble cara la única que me ha gustado hasta ahora que me parece realmente buena es esta de aquí de hecho es tan buena que yo creo que creo que que en limitado es muy buena y en construido también digo que es muy buena ¿vale? o sea que sí que había alguna que me gustaba para commander es buena para commander siempre son buenas Valky dios de las mentiras este es el este es el planeswalker ¿no? por un lado es por dos esta también es buena ¿vale? por dos es un 2-1 que cuando entra en juego le miras la mano al oponente y le exilias a todos los oponentes bueno al oponente si tienes uno le exilias una criatura de la mano mientras el Valky esté en juego ¿no? o sea decir esta carta es buena porque en un típico enfrentamiento de mazos de criaturas juegas esto y le quitas su criatura ya está además le puedes quitar un gigante aplasta huesos por ejemplo ya no te mata el Valky por poner un ejemplo puede ocurrir ¿no? y es que además pagando X de cualquier color eliges una carta de criatura que haya exiliado Valky la carta que has exiliado con Valky con coste mana convertido de X y Valky se convierte en una copia de esa criatura entonces yo entonces yo por ejemplo me imagino juego a Valky miro tu mano tienes un Croxa el hijo Croxa pago 2 Valky es un Croxa te pega 6-6 que te hace descartar una carta y te hace 3 daños si no descartas si descartas tierra o si no descartas o sea que me gusta mucho este Valky me parece muy bueno creo que se va a jugar bastante es mejor contra ciertos empanejamientos ¿vale? es mejor contra mazos de criaturas que contra mazos de control lógicamente pero siempre es un 2-1 por 2 que bueno en un mazo agresivo encaja pero es que es que esta carta también se puede jugar en un mazo es que en un mazo de control también es muy bueno es que esta carta quizás sea más para un mazo de control Rack 2 porque la otra cara es Tibalt impostor cósmico es un Plainswalker muy caro pero en partida que se larga ¿vale? al principio de la partida lo juegas por 2 como un 2-1 pero si la partida se larga llegas a 7 lo juegas como Plainswalker y es muy poderoso ¿vale? por 7 entra con 5 contadores de la altar que está muy bien y cuando entra en juego obtienes un emblema directamente para siempre puedes jugar cartas exiledas con Tibalt ¿vale? las cartas que exiled Tibalt las puedes jugar para siempre con ese emblema y puedes usar maná de cualquier color para jugarlas el más 2 exiles la primera carta de la biblioteca de cada jugador o sea nada más entrar exilias 2 cartas que puedes jugar pagando maná de cualquier color y además dice jugar al decir jugar y no decir lanzar al decir jugar puedes jugar tierras o hechizos si dijese lanzar no podrías jugar tierras pero como dice jugar sí puedes jugar tierras el más 2 es bastante potente porque te permite jugarlo ¿vale? el menos 3 exilia un artefacto o criatura es decir ya se está defendiendo a sí mismo sin morirse y el menos 8 exilias todas las cartas de todos los cementerios y te da 3 manas rojos todas las cartas que has exiliado con Tibalt para siempre como tienes el emblema para siempre aunque Tibalt se muera aunque Tibalt se muera al hacer el menos 8 la habilidad permanece y puedes seguir jugando esas cartas la verdad es que cuando vi al Tibalt este por primera vez no me pareció demasiado bueno el Valky Dios de las mentiras con Tibalt pero ahora que lo pienso cada vez me parece mejor esta carta y no es para un mazo agresivo yo creo que es para mazos de control al principio de la partida frenas al rival robándole de su mano su mejor criatura que además incluso puedes convertir a este bicho en esa criatura y a lo mejor incluso atacar o bloquear o lo que sea con ella y es donde yo creo que funcionan un mazo de control contra criaturas y luego el Tibalt que también es un placewalker pues muy muy poderoso de lo más poderoso que hemos visto nunca yo creo eso sí es un coste alto pero precisamente es eso principio de partida tienes a Valky partida avanzada tienes a Tibalt me parece muy buena esta carta también de las cartas modales de doble caras las dos últimas que hemos visto me han parecido bastante buenas me han gustado Virgi o Virgi diosa de la narración por 3 es una deidad 3-3 que siempre que lances un hechizo te da mana rojo es algo así como si hiciese que todos tus hechizos costasen un mana menos para entenderlo más o menos bueno hasta el final del turno no pierdes ese mana en cuanto terminan los pasos y fases o sea hasta el final del turno el mana no se vacía lo dejas ahí porque cuando pasas de la fase principal a la fase de ataque el mana se vacía y cuando pasas de la fase de ataque a la segunda fase principal el mana se vacía y cuando llegas a la fase de final del turno el mana se vacía bueno pues con esta Virgi no se vacía lo voy a leer como Virgi y no como Virgi que suena a la Virginia ¿no? y supongo que se le da como Virgi en el idioma que corresponda las criaturas que controlas pueden alardear esto suena un poco de chiste ¿no? las criaturas que controlas pueden ir por ahí alardeando de lo buenas que son dos veces ¡guau! durante cada uno de tus turnos en vez de una única vez mira Ander me parece muy buena esta carta o sea por 3 es un 3-3 que básicamente hace que todos tus hechizos cuesten un mana menos y que ese bueno no es que cueste uno menos pero es algo parecido a eso lo podríamos interpretar de esa manera todos los hechizos porque esto generalmente alardear es una habilidad que cuando la criatura ataca puede alardear paga el mana que sea y hace una habilidad generalmente habilidades pues que dan más uno más uno habilidades que giran criaturas habilidades que hacen cosas eso es alardear una habilidad que al atacar una vez por turno puedes alardear con una criatura y hacer esa habilidad pagando X mana 1 o 2 de mana lo que sea y hacer cosas bueno pues alardear solamente se puede una vez pero con esta Virgi se puede dos veces no creo que la verdad es que la parte de alardear creo que es la menos importante de esta carta porque si entrar en un mazo de alardear o lo que sea pero creo que es la menos importante creo que lo importante es lo primero esta carta si es buena por 3 es un 3-3 con un potencial muy grande creo y luego la otra cara es que estaba pensando que hay un conjuro rojo que con mana nevado se puede jugar gratis y que encima te da un mana rojo con esta y hay un hechizo rojo que da mana que por 3 da 4 madre mía es que hay muchas cartas rojas ahora que lo pienso en estándar que generan mana de alguna manera o artefactos que generan mana y que con Virgi la cosa sube de nivel esta Virgi es muy potente y en histórico más aún y la otra cara a ver que es lo que hace que no sé lo que hace por 5 artefactos legendarios descartas una carta e exiles las 2 primeras cartas de tu mazo y puedes jugar esas cartas este turno la otra parte esta parte también es buena no es que sea un frenesí experimental como teníamos el año pasado en estándar pero no está mal descartas una carta y puedes jugar las 2 cartas exiladas del top y dice jugar o sea que puedes jugar tierras creo que la carta buena es Virgi es la carta que llama la atención realmente pero este otro lado tampoco me parece nada malo por fin hemos encontrado cartas modales doble cara que la veo potenciar para ser jugadas obviamente estas cartas todas ellas las que estamos comentando ahora son buenas en construido y por tanto y también van a ser buenas en limitado yo creo vamos a ver Thoralf dios de la ira por 4 es un 5-4 que arrolla deidad y dice que siempre que una retura planeswalker que controla un oponente reciba daño sobrante que no sea de combate que no sea de combate Thoralf hace una cantidad de daño igual al daño sobrante a cualquier objetivo que no sea ese permanente vale yo le tiro un choque a un 1-1 vale el choque hace 2 a un 1-1 sobra un daño y ese daño se lo puede hacer el daño que ha sobrado con un choque a cualquier objetivo que no sea el mismo bicho en sí bueno pero es que por 4 es un 5-4 arrolla es bastante bastante potente donde se podría jugar esto se podría jugar en mazos de chispas el problema que los mazos de chispas son un poco me y las chispas que hay las hay que hacen solamente daño a criaturas pero bueno no creo que sea suficiente para que esta carta sea jugable a pesar de que es potente y es poderosa y tal pero lo de antes solamente funciona con el daño sobrante a criaturas o planeswalkers si el oponente no tiene ni criaturas ni planeswalkers pues básicamente toda esta línea del texto la puedes quitar y es un 5-4 arrolla por 4 que no está mal claro luego a ver habrá sinergia si la carta podrá ser mejor combinada con otras cartas o peor pero tampoco me parece nada del otro mundo y la otra cara martillo de Thoralf vale por 2 la criatura equipada tiene bueno por cierto se juega por 2 se equipa por 2 y da más 3 más 0 y legendaria a la criatura que equipe vale no mientras sea legendaria perdón he dicho quería decir da más 3 más 0 mientras la criatura sea legendaria a la que esté equipando si no es legendaria no da más 3 más 0 así que es una caca pero dice que pagando 2 girándolo la criatura pagando 2 girándole y sacri y desanexando el martillo hace 3 puntos ven a cualquier objetivo y lo regresas a la mano boah que malo es que es mucho coste muy costoso muy enrevesado el equipo no es bueno esta parte de equipo esta sí que no es bueno todavía me dices el 5-4 arrolla con una pequeña habilidad extra que es buena esta habilidad es buena contra criaturas es buena no es mala pero claro tiene que ser contra humazo de criaturas porque si no no vas a poder utilizar toda esta parte del texto así que la carta es medio cría yo creo que al final no verá juego en construido en limitado es una bomba por supuesto pero en construido es es flojilla esika diosa del árbol por 3 es 1-4 vigilancia que da mana de cualquier color vale no está mal y las criaturas legendarias que controlas tienen la habilidad de vigilancia y girar para agregar para dar cualquier mana de cualquier color quería decir que me he trastabillado un poquillo no es una no es muy buena vale por 3-1-4 que tiene vigilancia y dar mana lógicamente el limitado va a ser muy buena esta carta además hay muchas criaturas legendarias que van a poder darte también mana y vigilancia es que puedes vigilar o sea es decir puedo atacar y girarla para sacar mana después por ejemplo puedo atacar bloquear y sacar mana un poco todo pero creo que para construir es un poco floja vamos a ver la parte del anverso por 5 un mana de cada color o sea cambia mucho la carta de un lado a otro el puente prismático encantamiento legendario al comienzo de tu turno al comienzo de tu mantenimiento es lo mismo para entendernos muestra las primeras cartas de tu mazo hasta que muestres una carta de criatura o planeswalker y la pones en juego y el resto en el fondo de tu piloto en una orden atero es la típica carta que te llevas las manos a la cabeza van van a la carta o van a alguien en el chat esta es la típica carta que te tienes que llevar las manos a la cabeza porque dices uff y luego al final nos acaban jugando porque porque juegas esta carta y no hace nada y llega el siguiente turno y en el mantenimiento sacas cartas del top hasta que saques una criatura o un planeswalker supongo que la idea de esto es llevar en este mazo una criatura o un planeswalker concreto y que sea muy bueno ahí está la gracia de esta carta pero claro la pega de esta carta es que cuesta 5 un maná de cada color no sé esta carta si decir que es buena o no yo voy a decir que es mala porque parece que es la racha que estoy cogiendo con todas estas no con todas pero bueno creo que la carta es mala creo que la parte de esica diosa del árbol no es buena y creo que la parte del puente prismático requiere demasiadas cosas para que la podamos considerar buena diréis no si con aceleradores de maná y tal ya pero si llevas aceleradores de maná que de maná de cualquier color o lo que sea seguro que tienes que llevar criaturas o planeswalkers sobre todo criaturas que den maná o que te ayuden en el tema y al final del top te puede salir una de esas criaturas o sea es decir no puedes ayudarte en criaturas no sé yo si esto quizás mira como dice por ahí quizás es para otro formato es que a lo mejor en estándar o en histórico esta carta no acaba de funcionar o no parece suficientemente buena bueno Horn o Jorn Jorn dios del invierno por 3 es un 3-3 que siempre que Jorn ataque endereza cada permanente nevado que controlas esta carta es muy buena tiene que atacar vale pero si todas las cartas que tienes en este mazo tienes un mazo mono verde nevado hace que se enderecen todas tus criaturas criaturas con habilidades criaturas bueno tierras es que dice todos los permanentes nevados o sea me giro entero juego no sé qué vale ataco con Jorn se me endereza todo otra vez es como el doble de maná él es nevado también sí claro y por supuesto se endereza cada permanente nevado y él es nevado criatura nevada legendaria la carta no es mala o sea si hay un mazo nevado verde esta carta se va a jugar en ese mazo seguro me parece que es buena esta parte me parece que es bastante buena ya veremos hasta qué punto se juega o no se juega pero esta carta me gusta me parece bastante potente es como que tiene vigilancia efectivamente como dice Luis GP y la carta la parte del reverso no tiene sentido porque una carta es una parte es verde y la otra es azul negra o sea no se van a jugar en el mismo mazo o sea si tú juegas el bicho verde en ese mismo mazo seguramente bueno salvo que juegues una sultai verde azul negra pero sería muy raro un amado a día de hoy una sultai verde azul negra de criaturas sería raro de ver bueno esta dice por tres artefacto nevado legendario puedes jugar la carta de permanente nevado objetivo desde tu cementerio este turno si lo haces entra al campo de batalla girada wow te permite jugar cartas de permanente nevado desde el cementerio o sea al decir jugar permite jugar tierras o criaturas desde el cementerio es como una especie de roba carta es buena esta carta esta carta azul negra es buena es jugable es interesante la veo muy chula y esta parte de aquí también a lo mejor estas cartas al final no se juegan porque requieren un mazo un mazo específico que sea todo nevado para aprovechar esto que las criaturas tengan habilidades que enderezar las tierras implique algo de verdad bueno y esto lo mismo necesitas un mazo que vayan cartas al cementerio que jugarlas desde el cementerio te aporte algo que las necesites y tal pero es una especie de ventaja de cartas así que yo ahí le veo la dificultad pero bueno tampoco la veo la veo buena la veo buena la carta Colbori diosa de la hermandad por 4 es un 2-4 criatura legendaria deidad mientras controles 3 o más criaturas legendarias Colbori obtiene más 4 o más 2 y tiene la habilidad de vigilancia vale es complicado o sea tienes que tenerla a ella y otras 2 legendarias más en mesa o sea que es muy complicado pero sería un 6-6 6-6 vigilancia por 4 no es nada del otro mundo vale aún así es que a día de hoy un 6-6 vigilancia pues vale un 6-6 vigilancia generalmente hay respuestas hoy en día para todo y no es tanto pero bueno está guay un 6-6 vigilancia es mejor que un 2-4 lógicamente pagando 2 y girándolo miras las 6 primeras cartas del top del mazo puedes mostrar una criatura legendaria que se encuentre entre ellas y ponerla en la mano y el resto en el fondo del mazo creo que es una carta mala para construido en limitado obviamente estas cartas van a ser siempre aprovechables porque tienen habilidades poderosas pueden llegar a ser buenas y es más fácil juntar 3 legendarias en esta colección hay muchísimas legendarias tanto infrecuentes como raras como míticas es fácil juntar 3 legendarias y que esto sea un 6-6 vigilancia y puedes usar su habilidad además en limitado hay tiempo para jugar su habilidad pero en construido es muy lenta juego por 4-1-2-4 y me pongo a buscar otras legendarias o sea muy lenta y la otra parte el blason de ringard por 2 artefacto legendario cuando entro al juego eliges un tipo de criatura y da un mana verde que solamente puedes usar para lanzar un hechizo de criatura del tipo elegido o cualquier hechizo de criatura legendaria esta carta es buena esta carta es buena esta carta es buena no es buena en cualquier mazo pero tenemos por fin hace mucho tiempo que no tenemos en estándar un artefacto que dé maná lo que pasa es que es legendario ¿vale? y da mana verde o sea tiene muchos hándicaps ¿vale? pero la carta es jugable creo que esta parte es jugable en construido tiene hándicaps ¿vale? primero da mana verde segundo o sea solamente vale para un mazo con verde quiero decir segundo solamente da mana para lanzar hechizos de criatura de un tipo concreto eso ya la limita mucho también y tercero permite lanzar hechizos de criatura lo cual es una ventaja ¿vale? o sea pero tienen que ser criaturas o bien legendarias o bien del tipo elegido ¿no? entonces la limita un poco no puedes usar este mana para instantáneos conjuros artefactos encantamientos o lo que sea lo que digo siempre en mi opinión la oferta de Magic Arena de pagar 50 euros por esos esos bundles no es una oferta es sencillamente te cobran lo que vale normalmente ese mismo producto 50 euros por 50 sobres entonces yo creo que no o sea merecer la pena no especialmente no más que comprarlos cualquier otro día del año en la tienda normalmente porque que te den unas funditas y una copia de Kaya por ejemplo pues no te ahorras prácticamente nada no hay oferta prácticamente de nada te están nada más obligando a comprarte 50 sobres de golpe así que muy poquita gente lo va a querer aprovechar si te vas a gastar 50 euros sí o sí en comprar sobres pues te compras la oferta y te llevas sí un pequeño extra y si no pues no como dice Víctor te ahorras 3 euros ya está así que sobre comprarlo tal entonces yo mi opinión es que deberían y aquí yo critico a Wizzards en este sentido digo ¿queréis lanzar una oferta? lanzad una oferta de verdad dad un descuento a la gente pero no digáis que esto es una oferta cuando realmente es el mismo precio prácticamente ¿no? en Saneta dice Domingo ¿puedes empezar de nuevo por favor? es que acabo de llegar creo que no va a ser posible siguiente carta Senda de Canal Corteza ah esta es la tierra modal de doble cara verde azul ¿vale? se cierra el ciclo de las tierras vamos a tener ya las 10 tierras de doble cara de dos colores luego tenemos aquí la la roja negra luego tenemos aquí la negra verde y la blanca azul para completar el ciclo y ya está hemos terminado la roja negra y ya está